Todos los países de América Latina comprendieron la necesidad de tomar la herramienta. La necesidad tenía que ver con un derecho. La información es un derecho humano y nuestro desafío es ver cómo hacemos para llegar a todos. Es decir, esta contención de la identidad tiene que hablar de la gente. Esta novedosa discusión que comenzó a extenderse en toda América Latina ha generado problemas de roces, discusión y tensión, especialmente por los grupos dominantes, dominantes de la palabra. La palabra que debe fluir estaba en boca, dominada por los grupos de conocimiento. La palabra entonces de la América Latina no encontraba en todo el mundo. La palabra era siempre la misma. Esta ha sido mi pregunta. Ve grabando todo esto que todos lo están grabando allá. Normal. La idea quizá para otros depende de diferentes intereses. Lo cierto es que la atención existente en muchos países hace que hoy por hoy no tengamos matices en esa convocatoria. Pero vale la pena el no tener matices en una vida en el sentido de que hay que comprender qué es lo que se está estudiando y de qué manera los ciudadanos entonces conocen que tienen un derecho. Porque primero está su necesidad. Me parece interesante, no lo veo por esto toda la mañana, pero me parece interesante hablar del caso argentino. Porque dije antes que hay conceptos que son muy abstractos, cuando tenemos que hablar de independencia, de credibilidad, cuando tenemos que hablar de esa identidad. Si no los colocamos en escenarios políticos, sociales, culturales, económicos, tecnológicos. La Argentina del 2001 era una Argentina que se desarmaba. Era una Argentina que políticamente deshilachada, con la gente en la calle pidiendo que se vayan todos, y le hablaban los ciudadanos argentinos a la clase de dirigente. Incluía no solamente la política, sino la económica también, claro está, que se vayan todos. La gente en la calle con sus cacerolas, esto tuvo una repercusión internacional muy importante. Por supuesto que a partir de allí, especialmente en el 2003, se inició un proceso político donde se empezó a comprender la necesidad de hablarle a los ciudadanos. Ya no teníamos que hacerlo, y esto lo digo desde la comunicación, a clientes, sino a ciudadanos. Una decisión política, en el momento del presidente Néstor Kirchner, permitió darle entidad, una apuesta en valor al medio público. Un reconocimiento de que el medio público era el único camino que tenía el Estado para llegar a todos. Porque hasta ahora, la palabra no cubría, y la palabra que llegaba, era la que le interesaba solamente a determinado grupo económico. Entonces nos encontramos, y me tocó a mí dirigir Canal 7, que es el único canal que tiene la República Argentina, el único canal del Estado, y convertirlo en televisión pública, extendiendo por público eso que nos identifica, eso donde pertenecemos, ese lugar donde estamos todos. Lo público en la Argentina, y esto se ha replicado en otros países en América Latina, estaba ligado a la sospecha, estaba ligado a los negociados, es decir, era algo a lo que la gente o el ciudadano le daba la espalda. Hubo que reconvertir el lazo emocional, no solamente de los propios trabajadores de los medios públicos en la Argentina, sino también el lazo emocional con la sociedad. Uno, dos, tres, copiando audio. Ok, cuando tú me digas, voy en vivo con esto. ¿Ya tienes el índice? ...de que allí sí iban a encontrar la palabra para informarnos. No, no, no es necesario. Entonces, además de tomar el camino tecnológico necesario, porque un canal de televisión necesita de cámaras, de boches, de micrófonos, y cuando llegamos al canal, las cámaras de 1978, las famosas boches, cámaras maravillosas en su momento, la mejor tecnología que tenía el mundo, pero que a la altura del 2006 cuando tomamos el canal, simplemente lo que hacían era no registrar ni a los colores, eran cámaras que no podían definir el naranja del verde o el verde del azul. Y la verdad, debo no ofrecerles que uno quería sentarse en los estudios de Canal 7, especialmente las mujeres daban 20 años mayores. Así que era muy difícil convocar a hombres y mujeres, a nuestros artistas, para poder poner su rostro en esa televisión. Prefería, claro, estar con otra tecnología y otras atenciones, ir a los medios privados. Esto es que la Argentina, además, se privaba de tener a sus mejores artistas en esa pantalla. La decisión política de inventir y ponerle valor al canal de Estado nos permitió empezar a hablar de televisión pública y empezó a permitirnos reunir a nuestros mejores artistas y decirles, este es el lugar de ustedes, hagan la televisión que saben hacer. No les pedimos rating, esa palabra, las tenemos en tanto que a gente tiene. Un canal a veces pierda el rumbo, sino que les pedíamos calidad. Calidad y que disfruten de su trabajo. La tecnología estaba muerta, los trabajadores habían confundido su lazo emocional, así que estábamos en el buen camino. Para ponerles otro ejemplo de lucha que se dio en ese sentido, la Argentina no podía responder a la demanda de su pueblo de transmitir lo que más quería, que eran los partidos de fútbol. En América Latina todos sabemos, aquellos que amamos este deporte, la pasión que genera, cómo altera los ánimos y qué necesidad de poder ver al equipo de sus amores. Pues bien, a mí me ha tocado, en la recorrida por la Argentina, llegar al lugar de la provincia de Mendoza, donde teníamos que levantar una palanca para tener una repetidora y que la gente pudiese ver por aire su canal, porque la Argentina tiene una gran distribución de las señales, pero a través del cable. El cable se paga, se paga todos los meses. Pero el canal del Estado es un canal de señal abierta, por lo tanto debe llegar gratis a todo el país. Y me pasó una oportunidad que cuando llegamos a decirle a la gente de San Rafael en la provincia de Mendoza, venimos a traer la televisión pública, venimos a traer el servicio gratuito, me dijeron, Rosario, usted puede traer el fútbol, porque yo soy pobre, me dijo esa señora, y no lo puedo ver. Yo acá para ver a mi equipo tengo que pagar. Esa fue una lucha que se dio desde el Estado, que empezó a comprender, a diferencia de otras épocas, donde el Estado permitió que los grupos privados pudiesen secuestrar esos goles, permitió el Estado entendiendo, insisto, si no hay una comprensión política de la herramienta que se edifica un medio público, no hay forma de modificar absolutamente nada. Se entendió esa necesidad política, y se le pudo ofrecer a la gente lo que más amaba, que era ver un partido de fútbol. Imagínense cómo habrá sido la pelea con el grupo económico que tenía los derechos, que simplemente nos permitieron transmitir un solo partido, un solo partido que era el de los viernes, era la primera fecha, la más importante siempre se juega con los equipos importantes, los domingos, y cuando pedimos el horario para transmitir el marco de la firma de ese contrato, había dos partidos el viernes, el de la hora 19 y el de la hora 21. Pedimos el de la hora 21, no nos querían dar el de la hora 21, nos querían dar el de la hora 19, pero finalmente pedíamos y en el contrato apareció que transmitía en la televisión pública el partido de las 21. Pero claro, quien tiene el dominio de la información y del negocio, lo maneja, así que lo que hicieron fue dar vuelta a la programación. El partido de las 21 pasó a las 19, el partido de las 19 pasó a las 21. Estos abusos y estos excesos hicieron después que entonces el Estado comenzara a caminar de otra manera. Y esto nos llevó, después de una larga pelea en la Argentina, de poder tener nuestra propia ley de servicios de audio comunicación. No es una ley de medios porque no regula la gráfica de Internet, esto también será una deuda que tienen nuestros legisladores, a ver de qué manera encontramos también darle un marco a esto, pero sí sirvió para hablar de la discusión por lo menos de cómo fluye la palabra en estos medios, en los audiovisuales. Y ahí se da, por supuesto, la puja de poder de quién son los dueños de los medios y de qué manera y con qué responsabilidad social lo llevan adelante. Por allí el escultor británico Moore dijo alguna vez que si todo pudiera explicarse con la palabra, tarde o temprano acabaríamos con el mundo. Lo hizo para defender sus esculturas, pero creo que bien vale para nosotros, aquellos que nos dedicamos a los medios de comunicación, porque nos vemos ante el desafío de crear nuevas formas de lenguaje y nuevas formas de palabra. Y me parece que así se ha comenzado a defender toda una posición. La Argentina tiene miles de ejemplos de cómo se dio la lucha, quise graficar en este sentido lo más destacado. Parado el canal estatal como televisión pública, insisto que todavía nos aguarda un largo camino para que sea pública en lo más amplio del término, así como todavía nos falta un camino para que tengamos una democracia real en lo más amplio del término. Me parece que la convocatoria aquí tiene que ver con el uso de la herramienta de la tecnología. Stephen Hawking ha dicho en las últimas horas, pensando en que la inteligencia artificial puede acabar con el humano, dijo que si seguimos así los robots van a terminar con los humanos. No sé si será así, seguramente nosotros no lo vamos a ver, pero sí pidió utilizar la tecnología con la mayor sabiduría posible. El desafío entonces, en el marco de este Parlamento latinoamericano, que busca construir puentes y que necesita llegar a todos los ciudadanos de la región, una región que, insisto, así como se dio un proceso en mi país, empezó a comprender que la única manera de discutir en la mesa de los grandes es fortaleciendo el bloque regional. Un bloque regional que tiene más miles porque cada país tiene el objetivo, pero lo que sigue tratando de buscar a aquellos puntos en común para pararse en un bloque de poder a nivel mundial y defenderse las posiciones. ¿Pero cómo se hace el objetivo de un bloque regional con necesidades, con necesidades, con necesidades, con necesidades, con necesidades? A la Argentina me ha gustado mucho entender que la parte de la región, vivimos en un país donde bajamos de los barcos y esto nos hacía siempre mirar otros horizontes. Ha pasado, creo yo, desde 2005 y con el advenimiento de gobiernos, con las características que ustedes ya han dado en cada uno de nuestros países, la posibilidad de entender que somos los dos. Muchísimas gracias Luis por este contacto que en estos momentos desde Panamá, de lo que es el Parlamento Latinoamericano, la Asamblea Ordinada de la Ciudad de Panamá que se celebra entre el 15 y el 16 de mayo. El día de hoy se está tocando el tema de Parlatino TV, en donde Venezuela tiene una presentación, pero en estos momentos está hablando la licenciada Rosario Lufrano, que es licenciada en periodismo, premiada con el oro por el Festival de Nueva York, por un documental que realizó sobre los 30 años de democracia, la historia de todos. Y en Barcelona con el galardón de ondas en el documental Trata de Personas. En estos momentos, ella como representante de Argentina, está explicando la situación de Argentina a nivel comunicacional y cómo cambió desde la llegada del expresidente Kirchner. Así que para Venezuela y en vivo por ANTV, escuchemos parte de sus testimonios. ...de la comunicación de lo que aquí se hace. Insisto, preservando los matices que cada país tiene. Cuando visité Berlín, una ciudad que si uno observa hay un montón de estudiantes o de muy jóvenes arreglando edificio por edificio, piedrita por piedrita, dicen ellos que todavía les falta 50 años para que Berlín vuelva al esplendor que alguna vez tuvo, las heridas de la guerra. Si uno se acerca a los edificios más importantes, va a observar que el Parlamento de Berlín tiene una cúpula vidriada. En esa cúpula vidriada hay todas unas escaleras que permiten a los ciudadanos caminar por sobre la cumbre, por esa cúpula vidriada. ¿Y por qué esto? La idea es darle transparencia. La idea es que el ciudadano pueda mirar hacia abajo y ver qué hacen sus representantes, a qué se dedican, cómo defienden sus posiciones. Este símbolo, que es el de la transparencia, no vamos a pretender que todos los parlamentos del mundo construyan una cúpula vidriada para que los ciudadanos caminen por encima y vean qué se hace, pero la herramienta de la comunicación y la herramienta, en el caso de ustedes que están construyendo un canal web, es esa cúpula vidriada, es ese lugar por el que podemos caminar los ciudadanos para saber de qué se trata. Los argentinos alguna vez nos preguntamos en esa revolución de mayo y queríamos saber de qué se trata. Pues bien, me parece que los ciudadanos del mundo, a través de la ventana que nos permite Internet y esta posibilidad de estar en todos lados, es ese camino por esa cúpula vidriada para saber qué hacen, por qué lo hacen y cómo defienden nuestras posiciones. Y además creo que les va a permitir un intercambio maravilloso con ese ciudadano que tendrá inquietudes y que pueda incluso interactuar para mejorar cualquier proyecto. Por supuesto, cuando uno construye algo que no existe, hay discusiones, habrá algunos que tengan un modo de verlo, un modo de pensar distinto al otro, pero los invito, yo he tenido la oportunidad de participar estos días en alguna de las charlas que se han dado especialmente con los directores de televisiones parlamentarias de distintos países de esta América Latina y cada uno está haciendo el trabajo en su propio país. Y todos coinciden en la necesidad de unificar, de hacer alianzas. Es momento en el mundo de hacer alianzas. Ustedes lo saben muy bien aquí cuando discuten cada proyecto. Sin alianzas, sin mirar el contexto, sin entablar puentes hacia Europa o hacia los otros continentes, va a ser muy difícil lograr un objetivo. Si no se alcanza esto, esos mismos grupos que les mencioné al principio habrán ganado una batalla y habrán ganado la batalla más importante si hablamos de comunicación, que es el dominio de la palabra. Si queremos que esa palabra fluya, pues bien, utilizamos y rápidamente, pero no rápidamente para hacerlo y alcanzar un objetivo inmediato, porque esto tiene que ser una visión en largo tiempo. rápidamente en el sentido de que la tecnología va más rápido que nosotros en las decisiones, porque la tecnología va cambiando. Entonces me parece que es el momento de tomarla, utilizarla y llegar a la gente. Seguramente en el camino de ese modo de llegar va a haber contenidos en los que todos podamos ponernos de acuerdo o seguiremos discutiendo. Pero lo bueno es que eso llegue rápidamente a la gente. Me parece que Montesquieu en algún momento dijo que la palabra es 50% de quien la pronuncia y 50% de quien la escucha. Yo cedo parte de mi porcentaje, en este caso porque estoy haciendo uso de la palabra, para que ustedes tomen todo el porcentaje que necesiten de esa palabra y la hagan fluir. Tienen en sus manos la tecnología, la sabiduría, cada uno de ustedes trae la cultura, la idiosincrasia y esa identidad de la que les hablé, de cada uno de nuestros países. Entonces pongan a rodar la palabra, déjenla fluir, no tengan temores respecto de lo que puede pasar cuando uno anuncia la palabra, porque es ese ida y vuelta, es ese feedback, es esa comunicación la que necesitamos para que realmente sepamos de qué se trata. Creo que tienen en sus manos una hermosa responsabilidad siempre cuando uno cree algo que no existe, puede volar, puede imaginar. En nuestro caso nos tocó desde la Argentina armar algo sobre estructuras ya hechas, a veces viciadas, estructuras que nos venían de las dictaduras, es decir, estructuras que nos venían de la represión, es decir, estructuras que nos venían donde la palabra estaba prohibida, porque pronunciar la palabra era sinónimo de perder la vida. Por lo tanto, cuán diferente es para tanta gente joven que veo que está trabajando en los equipos, que sean ustedes hijos de la democracia. Quizás no tienen idea del valor... Quizás ustedes no tienen idea, a veces se los digo a mis hijos, del valor que significa ser hijos de la democracia. Y que no haya alguien que crea tener el poder de decirnos de qué manera hablar, qué leer, cómo escribir, o qué cosas no podemos conocer. Somos libres en este aspecto y entonces tenemos que vencer nuestras propias ataduras, porque también nosotros hacemos un freno fuerte de esa palabra. Así que creo que hay que romper ataduras, e insisto, con la honestidad intelectual de la identidad que cada uno trae, poder hacerla fluir. Podría contarles mil anécdotas de lo que ha pasado en la Argentina. Y de qué manera se sigue trabajando el pidiendo que la palabra se democratice. Si todavía estamos en cada uno de nuestros países peleando porque la palabra se democratice, quiere decir que todavía no tenemos una democracia real. Y es ahí donde nos encontramos con el máximo problema a la hora de hacer fluirla en los distintos medios que elijamos. Los parlamentos latinoamericanos están trabajando para poder mostrarle a sus ciudadanos esa cúpula vidriada que tienen los alemanes en Berlín para que se sepa qué pasa adentro. Bueno, salgan afuera sin el temor, porque el ciudadano solo tiene que agradecerlo en ese sentido. ¿Saben por qué lo agradece? Porque lo han puesto en el lugar que se merece. Lo han puesto en el lugar de ciudadano. El ciudadano tiene derechos, pero también tiene obligaciones. Y cuando ustedes le dan la oportunidad de pararlo en ese lugar, están permitiendo esa construcción de una gran nación. Así que humildemente, por supuesto, le digo a todos aquellos que forman este parlamento latinoamericano desde un lugar tan emblemático como Panamá, que puedan unir esos puentes. Que no los dejen truncos, que las exclusas... Parte entonces de la exposición que la licenciada Rosario Lufrano realiza en estos momentos desde Panamá, representando a Argentina, explicó la situación de Argentina antes de la llegada del expresidente Kirchner, en lo que era la comunicación privada. Existían comunidades en Argentina en donde no tenían posibilidad ni siquiera de ver juegos de deporte, juegos de fútbol, ya que toda la televisión era privada. Y explica cómo fue la transformación para lo que es llegar hoy en día a la televisión en Argentina. Pues Luis es parte, y para Venezuela, parte de lo que aquí se vive en Panamá, en la exposición y lo que será el nacimiento del proyecto de Parlatino TV. Nosotros nos mantendremos desde aquí para llevarle los detalles de lo que sucede con esto. Volvemos nuevamente a Caracas, Venezuela. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias, licenciada Rosario Lufrano. Y antes de presentarles a nuestro próximo panelista, permítanme comentarles en lo que significan los medios de comunicación para el Parlatino y en especial este Parlatino TV que ya está en marcha. Hace cuatro años, el Consejo Asesor aprobó una resolución en la cual nos invitaba a todos los parlamentarios a conformar la Red Latinoamericana de Medios de Comunicación Parlamentaria. Es así como distintas comisiones de este Parlatino han trabajado y se han puesto en este tema a ver la mejor forma de armar esta red. Fue así que surgió una de estas herramientas de esta red, que es el Parlatino TV. Desde ayer, responsables de las distintas televisoras parlamentarias de nuestros países han estado reunidos. Se ha reunido y se ha dado cita, han podido venir a esta reunión representantes de las televisoras parlamentarias de Chile, de Ecuador, de Venezuela, de Cuba, de Perú, de México, de Aruba y de Panamá y Argentina. Ellos han estado trabajando. Sí, un fuerte aplauso para todos ellos. Han redactado un documento en donde disponen y donde presentan y ponen a disposición del Parlamento Latinoamericano estas televisoras que hay en nuestros parlamentos, a fin de que cuando se reúnan las comisiones en esos países, poner a disposición ese canal de televisión parlamentaria que cada uno de ellos posee en sus países. Quiero decirles también que, gracias a CER TV Panamá y en estos momentos gracias a NTV Canal de Venezuela, desde ayer todo lo que ha ocurrido en nuestra asamblea y por la predisposición de estos dos canales en cualquier lugar del mundo. Quien tenía un acceso a internet a través de la página parlatino.tv ha podido seguir en directo absolutamente todo lo que sucedió ayer en nuestra asamblea. Y en este momento lo pueden seguir también a través de esa página. Yo los invito a que aquellos legisladores, aquellos asambleístas que hayan quedado en sus países les manden en este momento un WhatsApp, les manden un Twitter, lo que ustedes quieran y los inviten a que se conecten a la página parlatino.tv y van a estar en tiempo real siguiendo absolutamente todo lo que está ocurriendo para nosotros en este momento. Eso ha sido los avances que hemos tenido en conjunto los distintos parlamentos en esa red de parlamentos y su comunicación. Quiero darle la bienvenida y la palabra, porque ayer alguien, mire, dijo acá, que nadie va a inventar la rueda, que la rueda ya está inventada, que hay que ver cómo esa rueda la van usando en otros lados, traerla acá y usar lo mejor de esa rueda. Por eso nosotros en esta mañana y agradeciendo enormemente su presencia, así como la de Rosario Lufrano, está con nosotros el licenciado Jaume Dach, o Duch, perdón, portavoz y director de medios de comunicación del Parlamento Europeo desde el año 2006. Es autor de diversas publicaciones y artículos sobre comunicación y cuestiones relativas a las instituciones de la Unión Europea y al derecho de comunicación. La dirección incluye el servicio de prensa, la unidad encargada de la comunicación en línea de la institución, los servicios audiovisuales y la televisión online Europar TV. Damos la bienvenida entonces al licenciado Jaume Duch. Muchas gracias por estar, licenciado. Buenos días. Muchísimas gracias por esta invitación de la que me siento particularmente honrado. El Parlamento Europeo tiene una tradición de colaboración con el parlatino muy antigua, que viene prácticamente de los primeros años de existencia de ambas instituciones, pero creo que es la primera vez en la que esta colaboración se realiza no ya en términos políticos, sino también en términos técnicos, es decir, intentando que cada una de las instituciones aporte lo mejor de lo que tiene a la otra. Yo he venido aquí hoy precisamente para compartir con ustedes nuestra experiencia, para hablar con toda franqueza de las cosas que hacemos en materia de comunicación, las que funcionan y las que funcionan menos, o funcionan menos bien, y también para aprender de ustedes, por ejemplo, en cuanto se refiere a la colaboración de las diferentes televisiones parlamentarias nacionales para dar más apoyo, para dar más fuerza al canal parlatino televisión. En ese tema de la coordinación de las diferentes televisiones parlamentarias somos quizás nosotros los que tenemos que aprender de ustedes y esa también era parte de mi misión o de mi viaje. Como usted ha dicho, yo soy el portavoz de la institución, yo no soy parlamentario, soy un funcionario que en su momento aprobó su oposición, que fue haciendo su carrera administrativa, hasta que la mesa decidió darme funciones de portavocilla, es decir, que efectivamente yo puedo hablar ante los medios de comunicación en el nombre de la institución, por supuesto no en el nombre de ningún partido o grupo parlamentario, procurando, lógicamente, no entrar en los terrenos más políticos, pero aún así con un vasto ámbito de comunicación institucional que es muy importante porque acompaña la comunicación política y de eso también querría hablarles ahora un momento. El Parlamento Europeo vive una paradoja permanente, es en este momento probablemente el Parlamento más influyente de la Unión Europea, más que cualquier Parlamento Nacional, Parlamento Alemán, el Parlamento Francés, el Británico, el Español, el Italiano, son Parlamentos muy potentes desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la comunicación, sin embargo, en este momento, mucha de la actividad de esos Parlamentos es, de hecho, la readaptación de la legislación que ya ha sido aprobada en su momento por el Parlamento Europeo. Y digo que hay una paradoja, y la paradoja es que ese Parlamento que es el más influyente no es, en cambio, el Parlamento que mejor llega a la ciudadanía. La ciudadanía conoce, lógicamente, mucho mejor su Parlamento Nacional, su Parlamento Regional, sus autoridades locales, conoce poco y conoce mal el Parlamento Europeo. Entre otras cosas, también, porque es una institución que ha evolucionado mucho en los últimos 50 años. El Parlamento Europeo, hace unas décadas, es una institución consultiva, no tiene ningún poder legislativo, se reúne, delibera, aprueba resoluciones, pero eso después no tenía un efecto práctico en las vidas de la gente. Ahora es diferente, ahora es un Parlamento que aprueba leyes que entran en vigor al día siguiente y que, por lo tanto, sí tienen ese efecto. Pero, para muchos medios de comunicación o para muchos ciudadanos de la Unión Europea, esa evolución de un Parlamento con poco poder a un Parlamento poderoso ha sido difícil de seguir. Y quedan ahí todavía esas ideas o esos pensamientos de ese Parlamento que se reúne de vez en cuando en Estrasburgo o en Bruselas para debatir, pero que no influye en mi vida diaria. Por lo tanto, nosotros tenemos como servicios de comunicación de la institución del Parlamento, tenemos dos retos muy importantes. Uno, recortar las distancias con la ciudadanía, distancias que no son solo políticas o institucionales, son incluso distancias geográficas. El Parlamento Europeo no está en cada país, no se reúne en cada Estado miembro, se reúne en Bruselas o se reúne en Estrasburgo, en muchos casos a 2.000 o a 2.500 kilómetros de parte de la ciudadanía. Renovar también la legitimidad institucional. Si la gente no sabe qué pasa en el Parlamento, si la gente no sabe qué se decide en el Parlamento, si la gente no puede controlar qué es lo que están haciendo sus parlamentarios, la legitimidad que le dan los tratados no basta. Esa es una legitimidad que hay que renovar cada día a través de la transparencia, a través de la interacción con la ciudadanía, a través del servicio a los ciudadanos. Hace unos años el ciudadano se conformaba con votar en las elecciones nacionales o europeas cada cuatro años, cada cinco años. Eso ya no basta. En el momento en que estamos en un sistema de información permanente y en un sistema de interacción permanente a través de las nuevas tecnologías de Internet, de las redes sociales, al ciudadano no le basta con encontrar o de alguna manera decidir quién va a ser su diputado cada cuatro años. Quiere seguir su actividad, quiere saber qué es lo que está haciendo o qué es lo que no está haciendo, quiere saber por qué está tomando esas decisiones, quiere saber qué votó en cada caso y ese es un trabajo que también es, de alguna manera, una obligación de los servicios de comunicación de la propia institución. Por lo tanto, insisto, nuestro trabajo, nuestro objetivo, es fortalecer el vínculo entre una institución que nace a través de unos tratados prácticamente internacionales con la ciudadanía, con los 507 millones de ciudadanos de la Unión Europea. En primer lugar, dando transparencia y accesibilidad, todo ciudadano de la Unión Europea tiene derecho a poder seguir en directo cualquier reunión institucional que tenga lugar en el Parlamento Europeo, ya sea la sesión plenaria, ya sea cualquier reunión de comisión parlamentaria. Eso que parece fácil, porque simplemente significa abrir una línea de webstreaming, es en nuestro caso particularmente complicado, fundamentalmente por el tema lingüístico. Ustedes saben que el Parlamento Europeo tiene 23 idiomas oficiales y que esa oficialidad no es una oficialidad aparente, es una oficialidad real. El diputado Maltés tiene derecho a intervenir en Maltés, la diputada sueca tiene derecho a intervenir en Sueco y así sucesivamente, no solo a intervenir, a recibir toda la información, a tener toda la documentación, tanto los diputados como los ciudadanos, lo que quiere decir que cualquier sistema o cualquier servicio de streaming del Parlamento tiene que hacerse de manera que el ciudadano desde su casa pueda no solo ver la imagen, sino utilizar el canal de sonido que le interese en función del idioma que va a elegir. Transparencia y accesibilidad significa también que a través de Internet los ciudadanos puedan saber lo que ha votado cada diputado, que se publiquen las listas nominales de voto, que se publiquen las propuestas legislativas y las enmiendas antes y después de haber sido votadas, que se publique la declaración de intereses económicos y financieros de cada diputado, que el ciudadano pueda saber cuáles son los trabajos en paralelo de ese diputado o cuáles son los salarios o cuáles son los emolumentos que esos diputados reciben también en paralelo al de diputado europeo. Y después, por supuesto, información sobre la actividad del Parlamento, teniendo claro que hay que distinguir entre la información institucional y la información más política. ¿Quién comunica en el Parlamento Europeo? Lógicamente, los primeros y los más importantes actores de la comunicación son las diputadas, los diputados, el presidente del Parlamento Europeo y los grupos parlamentarios, pero también, en paralelo a ello, la propia institución. El trabajo de comunicación de la institución es más bien un trabajo de apoyo. Nosotros tenemos que dar a los periodistas y a los ciudadanos las claves que después les van a ayudar a ellos a consumir la información que les llegará directamente de los actores políticos que son los grupos parlamentarios o que son los diputados. En un tema o en un sistema tan complejo como el del derecho comunitario, el de la Unión Europea, el de la integración europea, sin ese trabajo pedagógico previo que es hecho por la propia institución, es mucho más difícil poder entender o poder seguir con absoluta facilidad la función y el ejercicio de esa función por parte de los diputados europeos. Comunica, por tanto, el diputado, pero comunica también la institución. Hay un tema muy importante para nosotros y es cuáles son los canales que realmente tenemos que utilizar. Y ahí yo creo que si ustedes hablan con sus colegas diputados del Parlamento Europeo todos estarán de acuerdo en una primera afirmación que parece bastante evidente pero que a veces no lo es y es que todas las plataformas y todos los canales tienen que ser utilizados y ninguno excluye a ninguno. El hecho de que en este momento Internet nos permita llegar a la ciudadanía no excluye que no tengamos que seguir haciendo un trabajo muy importante de relación con los medios de comunicación. Al mismo tiempo, el hecho de que los medios de comunicación, el hecho de que los periodistas ahora se interesen por el Parlamento Europeo o, digamos, cubran la información del Parlamento Europeo de una manera suficientemente profesional no es óbvice para que la institución al mismo tiempo no asuma la responsabilidad de vehicular información directa a todos los ciudadanos. Sabiendo, eso sí, que toda esa interactividad toda esa información que nosotros ponemos a disposición de la ciudadanía va a permitirnos llegar únicamente a aquellos ciudadanos que tienen realmente interés aquellos que dan el paso aquellos que deciden consumir esa información aquellos que se sienten de alguna manera más involucrados en la actividad de las instituciones y en ese caso del Parlamento. Para la inmensa mayoría de los ciudadanos eso no es así y por lo tanto, para esos ciudadanos lo importante, lo fundamental sigue siendo la comunicación o la información que les pueda llegar a través de la prensa a través de los medios de comunicación. Eso quiere decir que nuestro trabajo tiene que seguir, tiene que respetar y tiene que explotar perfectamente esas dos vías la vía de los medios de comunicación y la vía de las plataformas de Internet que nos permiten acceder vía el texto, vía la palabra vía la imagen o vía el sonido a la ciudadanía que se interesa por nuestro trabajo. En el caso del trabajo con los periodistas y voy a intentar ser muy rápido en ello lógicamente lo que nosotros hacemos es poner a su servicio toda la información que ellos necesitan para realizar su función. En el caso de la prensa escrita eso quiere decir que tengan acceso a todos nuestros comunicados que tengan acceso a nuestro streaming que tengan acceso a los propios diputados que puedan asistir a conferencias de prensa que tengan lugar encuentros con diputados expertos que les cuenten qué es lo que están haciendo. En el caso de la prensa audiovisual además de todo eso el Parlamento Europeo tiene que dar las imágenes las imágenes en directo las imágenes en deferido en algunos casos la imagen completa es decir, el streaming de lo que está pasando en otros casos información más elaborada en la que ya se resumen las cosas principales. Quizá, y yo creo que eso es una de las cosas que a ustedes más les interesan uno de los aspectos más innovadores en el tema de la información televisiva es el canal parlamentario de Europar Televisión un canal parlamentario que nace en el año 2005 en su momento es una apuesta muy importante sobre todo muy importante desde el punto de vista financiero pero también desde el punto de vista tecnológico nosotros tuvimos que pedir un estudio para que los técnicos externos nos recomendasen una fórmula para llegar a la ciudadanía imaginen ustedes 28 países en los que se hablan al menos 24 idiomas y en los que usted intenta llegar con la televisión o a través de la televisión a cualquiera de esos ciudadanos y siempre en su propio idioma eso tecnológicamente significaba no poder utilizar el satélite no poder utilizar el cable no poder utilizar ningún sistema de antena terrestre al final la única manera que nosotros teníamos de hacer eso era vía internet pero en el año 2005 utilizar internet para ver televisión no era algo que estuviese asumido de manera natural por la ciudadanía y de hecho en estos últimos 10 años de historia del canal parlamentario hemos tenido que ir modificando la propia naturaleza del canal hemos tenido que reconvertirlo y aunque seguimos llamándolo canal parlamentario y lo es y ustedes pueden ir a la página de internet y pueden consultar toda la programación pueden consultar los vídeos que les interesen etcétera etcétera al final nos hemos dado cuenta que la verdadera manera de llegar a la gente incluso en el caso de un canal parlamentario por internet no es esperar que ellos acudan a nosotros sino que nosotros acudamos a ellos es decir que más importante que tener un canal en una página de internet al que pueda acceder quien quiera es que los productos los contenidos que están en esa página circulen también por la red a través de las plataformas que la gente utiliza y que estén por lo tanto presentes en los sitios en los que la gente está se dice muchas veces que internet es la plaza del pueblo es donde está la gente es donde la gente habla es donde la gente interactúa es donde la gente intercambia es donde la gente opina bueno pues en ese sentido es importante que la televisión del parlamento europeo esté en la plaza del pueblo no esté solo en los locales de la institución sino que esté allí donde está la gente cuando nosotros hacemos un programa pues no lo sé por ejemplo recientemente sobre la visita del papa francisco al parlamento europeo que tenemos que hacer por supuesto tenemos que dar las imágenes a cualquier cadena de televisión del mundo y así es como vamos a llegar a la mayor parte de la gente pero después cuando tenemos nuestro propio contenido programa editado para la televisión para el canal parlamentario no nos vamos a limitar a dejarlo en la web lo que vamos a hacer es ponerlo en todas nuestras plataformas sociales de las que les hablaré brevemente sea facebook sea twitter sea youtube sea cual sea y si ustedes después observan las estadísticas de utilización se darán cuenta de que por cada persona que va a venir a su página de internet a su página del canal parlamentario habrá por lo menos 20 más que van a ver esos contenidos porque usted los ha hecho circular vía redes sociales por lo tanto y esa es la primera enseñanza que nosotros hemos aprendido en estos últimos 10 años es no se limiten a estar en un sitio lo que tienen que hacer es salir de ese sitio e ir allí donde la gente está y de ir allí donde la gente consume la información bien esto en cuanto a la información audiovisual pero insisto en lo que les comenté anteriormente nosotros tenemos que ser capaces por una parte de ayudar a los medios de comunicación por la otra nosotros tenemos que explotar al máximo todas las facilidades que nos da internet y cuando se habla de internet ya no se habla de websites se habla del ecosistema digital y cuando se habla del ecosistema digital de lo que estamos hablando es precisamente de lo que yo les decía ahora de salir al encuentro de los ciudadanos salir al encuentro de los ciudadanos en el caso del parlamento europeo significó a partir del año 2008 una apuesta que en aquel momento no solo era relevante sino de alguna manera era también vamos a decirlo así peligrosa la institución los funcionarios de la institución los órganos de la institución deciden abrirla no ya de manera tradicional sino a través de unas plataformas que nadie puede controlar cuando ustedes abren una página de facebook cuando ustedes abren una cuenta de twitter cuando ustedes colocan material en youtube inmediatamente después ustedes dejan de controlar esa información inmediatamente ustedes dejan de ser los amos o los dueños de esa información cualquiera va a poder redistribuirla cualquiera va a poder incluso manipularla o cualquiera simplemente va a poder interactuar con ustedes en función de esa información bien sea de manera positiva bien sea de manera negativa eso puede tener muchos elementos complicados por ejemplo la crítica que pueda llegar de la ciudadanía crítica a la que el funcionario no puede contestar esa no es nuestra misión si alguien tiene que contestar a esa crítica lógicamente son los parlamentarios no somos nosotros pero si tiene también un elemento muy positivo y es que esa interactividad tiene resultados políticos en los últimos años el parlamento europeo ha aprobado resoluciones o ha aprobado tomas de posición sobre temas que le llegaron vía internet el parlamento europeo ha mostrado su solidaridad por ejemplo con la gente que se manifestaba por la democratización de su país en Bahrein en el golfo pérsico porque los ciudadanos de Bahrein habían utilizado las redes sociales del parlamento europeo para pasar por encima de su gobierno para pasar por encima de sus medios de comunicación estatales y contarles en directo al parlamento europeo que es lo que les estaba pasando y por qué les estaba pasando y el parlamento europeo en lugar de aprobar una resolución basada en informes diplomáticos o basada en la experiencia política de alguien que había asistido a una reunión lo hizo directamente tomando en cuenta las opiniones que les estaban llegando de los mismísimos ciudadanos de ese país de aquellos que tenían ese problema y eso abre todo tipo de vías el parlamento europeo ha rechazado un tratado internacional tan importante como era acta el tratado contra la piratería comercial que habían firmado la Unión Europea Estados Unidos Japón Brasil Corea del Sur simplemente o quizás no simplemente porque no es tan sencillo pero fundamentalmente porque la ciudadanía a través de las redes sociales se opuso al tratado de manera que diputados que al inicio de la tramitación parlamentaria estaban a favor de ese tratado seis meses después al final de esa tramitación votan en contra del tratado porque se han dado cuenta gracias a la interacción de las redes sociales de que una parte importante de sus votantes una parte importante de su ciudadanía no apoya ese tratado y por lo tanto y ahí entramos en una fase de democracia directa a la que hasta ahora no estábamos acostumbrados y por lo tanto ese diputado se da cuenta que no puede mantener la posición que tenía al principio y que tiene que variarla para acomodarse a lo que realmente le está pidiendo su ciudadanía o le está pidiendo la gente que le votó ustedes que son parlamentarios sabrán seguramente mucho mejor que yo lo que eso significa en términos de calidad democrática en términos de regeneración de lo que se entiende por democracia y sobre todo lo que ello significa en cuanto al contacto permanente y las consecuencias del contacto permanente entre los ciudadanos y los diputados que como dije al principio antes era algo que se producía un día cada cuatro años ahora a través de las redes sociales se puede producir todos los días del año durante todo el periodo de legislatura déjenme que les cuente también que precisamente para beneficiarnos de esa posibilidad de interactividad el Parlamento Europeo pone en marcha a través de su página Facebook chats de diálogo en los que los ciudadanos pueden debatir directamente con los diputados nosotros invitamos a los parlamentarios que en ese momento son ponentes de algún proyecto de ley especialmente importante o un proyecto de ley que pueda interesar mayormente a la ciudadanía para que discutan eso con la ciudadanía a través de ese chat de Facebook con eso ¿qué hacemos? una cosa muy interesante para nosotros rompemos las fronteras no son diálogos nacionales son diálogos europeos la gente que interviene en ese chat la gente que pregunta la gente que comenta no vienen todos de un país si organizamos ese chat a través de un medio de comunicación de un país ese va a ser un debate nacional si organizamos ese mismo chat a través de la página Facebook del Parlamento Europeo ese es un debate en el que va a intervenir gente de diferentes países y ahí es donde nos damos cuenta de que claro que existe una opinión pública europea lo que pasa es que hasta que no hemos tenido las tecnologías para comprobarlo no lo hemos sabido pero cuando debatimos sobre inmigración cuando debatimos sobre protección de datos cuando debatimos sobre medio ambiente cuando debatimos sobre avances sociales cuando debatimos sobre cualquiera de los temas en los que el Parlamento Europeo tiene competencias ese debate con la gente no es un debate nacional es un debate ideológico en el que la gente evidentemente toma postura en función de su propia ideología pero uno se da cuenta que al final no hay nada más parecido a un ciudadano europeo que cualquier otro ciudadano europeo eso mismo hacemos también por ejemplo a través de otra plataforma que es LinkedIn que nos permite que gente que tiene experiencia o que tiene una muy buena formación en temas que tengan que ver con un proyecto legislativo pero que no van a tener nunca la posibilidad de ir a Bruselas o a Estrasburgo a discutirlo con los diputados lo puedan hacer también directamente a través de esa plataforma el diputado que está elaborando el proyecto de ley europea tendrá que dedicar una parte de su tiempo a contestar a las preguntas que le llegan a través de esa plataforma a debatir con esas personas que son insisto en general gente que tiene muchos conocimientos sobre ese tema política de telecomunicaciones política de energías renovables política de cooperación al desarrollo y eso evidentemente enriquece el trabajo del diputado y sobre todo permite que el diputado sepa que es lo que la gente que sabe de ese tema está esperando en materia de legislación europea bien podría estar hablándoles mucho rato más sobre todo tipo de actividades que el parlamento europeo realiza en este sentido déjenme simplemente que les diga que quizás el punto culminante de toda esta actividad fueron las últimas elecciones europeas que tuvieron lugar hace exactamente un año el 25 de mayo del 2014 fue la primera vez en la que la campaña institucional para informar a los ciudadanos sobre la importancia de las elecciones sobre lo que estaba haciendo el parlamento europeo y sobre todo sobre todo sobre el hecho de que por primera vez esas elecciones iban a servir no solo para elegir a los diputados sino indirectamente para elegir al gobierno de la unión europea que es la comisión europea se hizo por primera vez mayormente mayoritariamente a través de las redes sociales el parlamento europeo dedicó más dinero más recursos humanos y financieros a la información vía internet vía europartelevisión vía plataformas sociales que a través de los elementos o de los soportes de campaña política tradicionales hasta este hasta este momento y eso insisto permitió también movilizar a muchas personas sobre todo a gente joven que hasta ese momento no habían tenido apenas posibilidad de contacto con la institución europea y que pudieron tenerlo o que pueden tenerlo desde el mismo momento en que el parlamento europeo ha hecho este esfuerzo por estar ahí donde está la gente no todo lo que les cuento ha salido bien desde el primer día nuestra política en estos temas es que hay que ir probando si uno no prueba no sabe qué es lo que funciona no sabe qué es lo que no va a funcionar las plataformas digitales la televisión por internet todo lo que tiene que ver con estas tecnologías evoluciona cada día y la ciudadanía evoluciona a la misma velocidad cosas que hoy sirven no servirán el año que viene cosas que no servían el año pasado sirven este año eso significa que una institución con las necesidades de comunicación que tiene el parlamento europeo tiene que ser una institución valiente tiene que ser una institución que permita que sus funcionarios y que sus órganos tomen decisiones que pueden ser acertadas o que pueden ser equivocadas pero si no se toman y si no se prueba no se puede saber por eso insisto y quizás este es un tema también en el que yo pueda hablar aquí con más franqueza de la que pueda hablar en Bruselas o en Estrasburgo los diputados tienen que dar a su cuerpo de funcionarios los diputados tienen que dar a su administración por supuesto lógicamente las recomendaciones las orientaciones las líneas necesarias para poder trabajar pero a partir de ese momento también tienen que dejarles trabajar con una cierta autonomía tienen que permitir que quienes saben realmente cómo funciona cada una de estas tecnologías lo pueden hacer con cierta libertad y después por supuesto pidiendo resultados de la misma manera que se tendrían que pedir o que les pedirían los ciudadanos a los propios eurodiputados yo lo dejo aquí creo que he hecho más o menos la vuelta digamos de horizonte de las cosas que está haciendo el Parlamento Europeo quienes necesiten más información yo traje una presentación bastante más completa que no tengo ningún inconveniente en distribuirles o en compartir con ustedes o con las personas que trabajan con ustedes en sus respectivos parlamentos nacionales y por supuesto yo estoy a su entera disposición no solo hoy sino a partir de hoy cuando quieran a través de mi cuenta de email o a través de mi cuenta de twitter por teléfono o como ustedes lo prefieran para no ya ayudarles o aconsejarles no es ese mi papel pero si para compartir con ustedes nuestra propia experiencia y ver si una parte de esa experiencia les puede ser de utilidad en su trabajo parlamentario y sobre todo en este trabajo tan impresionante tan bonito y tan creativo como es trabajar por la integración regional de América Latina muchas gracias muchísimas gracias licenciado queda abierta a la ronda de preguntas por favor el legislador de Brasil hay micrófono si podemos decir el nombre el apellido y el país que representamos para la versión taquigráfica por favor gracias buen día a todos parlamentarios presentes en esta asamblea do parlatino Hildo Rocha deputado federal do Brasil primeramente yo quiero hablar de manera breve sobre la realidad brasileña tenemos un sistema que funciona muy bien un sistema misto de televisión y radio con canales abertos y canales fechados la TV concedida tiene indudablemente mayor audiencia el advento de nuestras nuevas comunidades hoy un programa de TV estatal que llega a tener no entorno ni puntuar ni trazo en pesquisas de opinión pública puede virar un viral en internet nos tenemos no Brasil TV pública parlamentar Senado a Cámara Federal das Assembleias Legislativas y también algunas municipales todas as Assembleias 27 estados tienen TV pública y canal aberto para el pueblo también a través de la Internet Na Cámara Federal tenemos también TV aberta de rede nacional para todos los 202 millones de brasileños que pueden assistir todas las sessiones del Legislativo y también las reuniones de las comisiones TV Senado de la misma forma esto ya ha quase 20 años nosotros tenemos en la Cámara Federal en la cual soy miembro una plataforma que llamamos de E-Democracia donde el pueblo puede acercer a los parlamentarios a los 513 deputados que diariamente 24 horas por día es acerciado por el pueblo para ser questionado a respecto de procesos legislativos proyectos de leyes que están tramitando en el Parlamento Ahora partiendo del principio de que información es un derecho del ciudadano no entiendo porque ainda se fala en controle de la media nos vamos controlar o incontrolável porque hoy controlar a media es como si aprisionar el ar de toda la tierra es imposible una profusión de las mídias whatsapp facebook youtube porque no pensar en educar mejor as pessoas para saber distinguir o que assistir decidir o que acessar qual a información que é mais importante para ello então eu acho que ao invés de procurar controlar as mídias nós temos que buscar sim um mecanismo uma forma um modelo de educar as pessoas de escolher o que assistir no brasil por exemplo rede pública tv pública é proibido passar filmes pornográficos já no canal canais fechados assinaturas aqueles que se paga que se assina é permitido aí fica por conta dos pais de controlar os seus filhos e a sua programação eu já falei sobre a tv parlatino com a senadora argentina que foi excelente atitude agora o que me vem a curiosidade de saber qual tipo de programação porque não deverá ser apenas as reuniões as sessões as assembleias do parlatino quantas horas de programação quem vai produzir a programação essas perguntas eu gostaria de fazer e outra fazer uma sugestão com a profusão das mídias aumenta o crime contra a honra das pessoas no brasil nós temos observado e constatado isso eu queria sugerir a esta assembleia do parlamento latino americano e dos países caribenhos que a gente possa construir uma lei um marco de lei para que a gente possa inibir o aumento contra a honra das pessoas muito obrigado graças graças parlamentario escuchamos todas as posturas e perguntas e os panelistas contestam depois do bloco graças parlamentario de ecuador por favor a identificação antes de começar a falar por favor a la ponência sim adelante por favor graças muchísimas graças mi nome é octavio villacreses represento al bloque de alianza país de nuestra asamblea soy de guayaquil ecuador eu não sei me dirijo a a os dois conferencistas para agradecer o que han feito neste momento e quero dirigirme a todos os parlamentarios presentes e ao mundo agora estamos na web a presencia do o o do do parlamento europeo marca un antes e depois do parlamento latinoamericano te digo en serio porque eu não sei se o parlamento europeo é o melhor ou está bien ou está mal não posso calificar mais ou menos como dices tu pero si nos acabas de dar la pauta para darnos cuenta de onde estamos nosotros como parlamentarios de latinoamerica ayer decían algunos que nos criticaban porque éramos parlamentarios turistas que veníamos a hacer turismo certo y nosotros decimos que no somos turistas que venimos a trabajar y nos sentamos cuatro o seis horas a trabajar en las comisiones y dejamos una impronta pero yo siento tengo sensaciones cruzadas no sé si vergüenza porque todo lo que hacemos aquí se ha hecho por 50 años no tiene poder vinculante y eso ante lo que tú dices que el parlamento europeo toma una decisión y se hace obligación al otro día para todos los países de la unión europea acá no sucede entonces digo vergüenza pero también creo que es un compromiso ¿no? de los que estamos escuchando si lo hemos traído para que nos cuente lo que pasa ya de que nosotros o esto se precipite y que lo que estamos trabajando acá ojalá desde mi corazón digo que realmente tenga poder vinculante sino seguimos siendo menos turistas digamos trabajamos sí pero no llega al ciudadano latinoamericano nuestro trabajo nuestra propuesta quiero aprovechar la oportunidad para comprometer al presidente de mi comisión que es de asuntos políticos municipales y la integración porque hace más de un año propuse una ley marco de comunicación para latinoamérica y el caribe y ahí está por ahí va y hay que estarla empujando para ver si es que y lo digo esto porque me imagino que tú tienes en el parlamento europeo alguna ley marco en que se han puesto todos los países europeos para 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 que rija digamos para que ese poder que que trabajan sea vinculante y si tenemos un medio de comunicación tiene que haber digo yo una ley marco entonces quiero tomar la palabra al presidente de mi comisión porque me dijo ayer que vamos a tratarlo en la próxima sesión y vengo un año dándole porque creo que es imprescindible que latinoamérica tenga una ley marco de comunicación social lo que nos cuenta es que el parlamento europeo decide rechazar un tratado me parece espectacular ojalá este parlamento a partir de ahora que nos ha movido el piso y ha precipitado las cosas porque hay una directiva que va a cambiar que tiene la obligación de tomar lo bueno del parlamento europeo para servir a los ciudadanos latinoamericanos y lo que dijiste de que antes era una vez al día la información que se daba en el parlamento ahora es todos los días entonces más que preguntarte si quieres aportar algo si tú sabías que nosotros como parlamento no tenemos poder vinculante esa es la pregunta pero más que nada decir lo que acabo de decir desde un poco desde mis frustraciones gracias le tiene la palabra la asambleísta por ecuador adelante por favor buenos días muchas gracias mi nombre es María Augusta Calle soy asambleísta por ecuador yo quisiera felicitar a los expositores y decirle a la compañera argentina que hemos tenido un camino común en ecuador en su momento la pelea dada en Argentina especialmente a partir del tema de las transmisiones del fútbol fue algo que nos hizo pensar muchísimo en mi país y sacar algunas conclusiones realmente la comunicación ya no es una herramienta de comunicación sino los medios de comunicación han reemplazado al menos hablo en mi país a muchos partidos políticos que se quedaron sin vocería y es entonces a través de los medios de comunicación por donde se expresan pero también es a través de los medios de comunicación por donde se oculta una voz mayoritaria y queda la voz de quienes en el caso ecuatoriano ya no están en el gobierno pero si están en el poder o estaban en el poder yo quisiera decirles que en Ecuador la ley de comunicación nos demoró expedirla cuatro años y si fue una ley de comunicación y no solamente de medios la ley de comunicación ecuatoriana regula todos los ámbitos de la comunicación regula la comunicación gráfica regula la comunicación en espacios públicos regula la comunicación impresa regula la comunicación audiovisual la ley de comunicación en Ecuador no faculta a que se clausure ningún medio de comunicación cosa que si lo hacía en la ley anterior la ley de comunicación en Ecuador es pensada en función del derecho del usuario a recibir una comunicación entretenida porque la mayoría de la programación de cualquier medio 90% de la programación de cualquier medio de comunicación privado especialmente es una programación de entretenimiento sin embargo cuando se expidió la ley y hasta ahora que está ya vigente año y medio se dice que es una ley para evitar el uso o el derecho a expresarse de los grupos de oposición cuando en realidad la mayor parte de la ley de comunicación está pensada en regular a que la programación que se emite a través de los medios sea una programación que dé posibilidades de crecimiento a la audiencia de un entretenimiento sano de un entretenimiento constructivo de que la gente pueda recibir información apegada a las verdades pero no les voy a hablar de la ley de comunicación no les voy a hablar mucho más en esta ley de comunicación expedida en el Ecuador se abre la posibilidad a que existan medios públicos privados y comunitarios y se segmenta el espectro radioeléctrico en tres partes 33% para los medios públicos 33% para los medios privados y 34% para los medios comunitarios y me voy a centrar en el tema de la exposición de ahora que es los medios públicos dentro de medios públicos se hablan de medios públicos y de medios públicos oficiales porque no todo medio público es oficial eso es algo muy importante porque por ejemplo en el caso de la televisión legislativa de mi país es un medio público de la asamblea nacional pero no es la voz de la presidenta de la asamblea que pertenece como yo al partido de gobierno y ahí está creo yo el gran reto que debemos tener las televisoras legislativas y las radios legislativas de reflejar realmente lo que son que son medios públicos del poder donde se ha donde se concentra el epicentro de la política y del debate en cualquier país de la cancha más dura del trabajo político y eso esa televisión legislativa hablo del caso ecuatoriana yo lo veo con mucho gusto porque realmente es un reflejo de lo que es el legislativo y tenemos programas hay un programa de la televisión como se llama Virgilio versus versus tesis antítesis donde estaba el compañero Virgilio Hernández y estaba uno de los legisladores más importantes que tiene la oposición y debaten los proyectos de ley cada semana tesis y antítesis y está con espacios totalmente equilibrados entre las diferentes fuerzas políticas que componen la asamblea y eso le da interés porque una de las cosas que creo yo que hay que preguntarnos es cómo hacemos para que nuestros medios no sean medios para nosotros no sean nuestros espejos sino que realmente puedan servir para comunicar lo que se hace en la asamblea pero para mucha gente para tener una gran audiencia y aquí va mi otra reflexión y es que creo que la televisión o la radio legislativa o los medios legislativos tienen que ser el foro paralelo en el hemiciclo donde debatimos los parlamentarios tiene una parte física concreta y los medios deben ser el otro hemiciclo de la ciudadanía y creo que eso es lo que nos falta yo he visto yo soy comunicadora también cuando se empezó a hablar de la televisión del parlatino yo me puse a ver las otras televisoras me metía por internet he estado dando seguimiento y creo que nos falta enganchar a audiencia y creo que una de las cosas que tenemos que hacer es convertirle esos medios en el espacio de la sociedad civil no solamente en el espacio nuestro es ahí donde los legisladores tenemos que ver para ver qué es lo que está haciendo la gente en aquellos en los temas más candentes para finalizar yo yo creo que es bien interesante lo que nos contó nos contaron desde el parlamento europeo que realmente los legisladores puedan entender y saber lo que está pesando la ciudadanía desde el internet utilizando esta herramienta creo que eso nos hace mucha falta en América Latina y que nos hace falta y esto ya no es un tema de medios legislativos sino de medios de legisladores porque muchos de nosotros estamos enfocados en el uso de las redes por ejemplo y del tweet pero solamente ponemos los tweets y no leemos lo que nos dicen y eso se ve en las cuentas de los legisladores donde tenemos 20 mil seguidores y seguimos a 8 personas ¿qué estamos haciendo? quizá esto sea un motivo de reflexión hacia adelante para que pensemos un poco más en lo que en realidad son las redes sociales pero me parece muy interesante y creo que el parlamento latinoamericano como estructura debería pensar en formalizar institucionalizar potencializar esta posibilidad de escuchar a América a través de las redes sociales la palabra la palabra la tiene la asambleista por Argentina para hacer si les pediría por favor una pregunta concreta a nuestros panelistas porque la verdad que estamos con tiempo y bueno también por respeto adelante por favor la asambleista por Argentina después tiene la palabra México sí primero quería hacerle una aclaración al compañero de Ecuador el Parla Sur tiene posibilidades de sacar resoluciones vinculantes el día que podamos terminar de constituirlo el Parla tiene un ámbito distinto nosotros no representamos a nuestros pueblos sino somos representantes de nuestros parlamentos son dos lugares distintos en todo caso el Parla Sur cuando esté funcionando será más parecido al Parlamento Europeo saltando diferencias no sé si alguna vez el Parla Sur podrá ser un ámbito con facultades vinculantes me parece que eso es un tema que eso también tiene que ver con las formas en las que uno son elegidos en Argentina a partir de ahora los miembros del Parla Sur van a ser elegidos por voto directo y nosotros seguiremos siendo representantes de nuestros parlamentos esa era una pequeña aclaración y también lo que decía la compañera preopinante ecuatoriana el tema del derecho ciudadano el tema de la información poner el centro allí lo explicaba fue el debate que tuvimos en Argentina con la ley de medios que no impone contenidos si en todo caso la imposición de contenido fue terminar con productos enlatados internacionales sino trabajar mucho la producción local eso son con esta idea de recuperar lo que en una época se entendió me parece como la libertad de prensa como sinónimo de la libertad de empresa perdiendo al ciudadano el derecho a una información adecuada y veraz estos sistemas parlamentarios que nosotros estamos poniendo en manos como herramientas pueden pasar dos cosas o que sirva como autopromoción de los legisladores que es importante pero que no sean herramientas que la ciudadanía se empodere y por ahí también tengo miedo que por ahí si no trabajamos poniendo el acento en el ciudadano y las posibilidades de dirigirse o reclamarnos pase como con los carteles en los paquetes de cigarrillos cuando te dice un paquete de cigarrillos fumar es perjudicial para la salud en realidad no se está preocupando por la salud del fumador lo que está haciendo es generar un eximente de responsabilidad para las empresas tabacaleras yo creo que un poco tenemos que tener nosotros con esto cuidado porque si no parece que no están los medios uno puede acceder a la información y parece como que nos desvinculamos de lo que pasa o lo que demandan los ciudadanos creo que tenemos que trabajar también con ese componente que no sea en nuestro parlamento los proyectos los viajes los asesores declaraciones juradas están publicadas en la página web y se pueden acceder pero no es suficiente tenemos que ir por más esto que decía como recibir la demanda ciudadana de las inquietudes de las quejas me parece que ese también tiene que ser el rol no solo publicitarnos a nosotros sino tomar ser el medio para poder traernos la opinión no sé si es fácil la idea es buena instrumentarla seguramente va a costar mucho más muy bien muchísimas gracias la asambleísta de México por favor presidente de la comisión y les pido por favor preguntas concretas a nuestros panelistas así aprovechamos la presencia de ellos gracias gracias respecto del comentario que hacía el representante del Ecuador y también está en la mente de algunos otros compañeros la comisión de asuntos políticos municipales y de integración ha recogido y ha debatido sobre la ley marco y tenemos contemplado que la reunión a celebrarse en agosto en Brasilia será discutido y aprobado para someterlo a ustedes espero que con esta explicación queden satisfechas las inquietudes de algunos compañeros que han hecho un trabajo muy serio respecto del tema que nos ocupa yo quiero hacer una felicitación muy sincera y muy profunda a la mesa directiva del parlamento latinoamericano por los avances que en esta materia se han hecho es muy importante lo que hoy tenemos en materia de transmisión de televisión y yo creo que vamos a ir mejorando en todo caso aunque es un tema dedicado necesitamos más recursos económicos para que se consolide esta excelente idea ya en marcha ya por omisión casual por olvido hemos dejado a la radio de lado y nos hemos ocupado de la televisión que es muy importante pero la radio no es menos importante incluso puedo decir que algunos la radio es más importante que la televisión y más barata yo quiero dejar en la mesa como propuesta lo he hecho en mi país lo he hecho en las mesas en la comisión y en la reunión especializada impulsar el establecimiento de las transmisiones por radio tanto por internet como en la radio convencional y aprovechando los adelantos tecnológicos los espectros radioeléctricos en nuestros países y desde luego la digitalización yo seré un impulsor como espero que mis compañeros mexicanos lo sean para que en México pronto haya una estación de radio del honorable congreso de la unión integrado por el senado de la república y por la cámara de diputados es cuanto gracias por su atención muchísimas gracias tiene la palabra el asambleista de Chile por favor si se pueden identificar al comienzo del uso de la palabra les agradecería mucho para las versiones taquigráficas y el acta correspondiente mi nombre es Jaime Orpiz y represento a Chile y quisiera hacerle la pregunta a los dos panelistas y quiero abordar el tema de fondo que se ha planteado es decir como a partir de las redes sociales hay una relación directa con el ciudadano y a mi la verdad que se me produce muchas veces una una contradicción he tratado de reflexionar sobre este tema y se me produce una contradicción en función de los liderazgos porque a la larga quienes están marcando la pauta es lo que dicen las redes sociales y muchas veces ese propio líder ese parlamentario termina renunciando a sus propias convicciones por lo que dice el people meter del día a día es decir por lo que dice el ciudadano de hecho usted ha colocado un ejemplo respecto de una ley por ejemplo que a raíz de la sintonía que tuvo con el ciudadano al final terminó cambiándose pero la pregunta mía más de fondo apunta hasta qué punto por ese pauteo diario que realiza la ciudadanía se termina renunciando a las convicciones entonces lo que es equivalente al people meter en la televisión no vamos a terminar siendo esclavos del people meter de las redes sociales en que termina por destruir los propios liderazgos y las propias convicciones ¿alguna asambleísta más que quiera alguna pregunta? muy bien damos entonces la palabra a nuestros panelistas para la contestación de las preguntas que se han emitido gracias Rosario primero gracias bueno voy a comenzar con Brasil me quedé de toda la exposición que escuchamos respecto de cómo hace el ciudadano para identificar desde dónde se habla voy a poner como ejemplo la Argentina donde a partir de esta reconversión que se ha hecho y esta necesidad de fortalecer los medios públicos también se está dando una especie de batalla en lo cultural porque el ciudadano no estaba acostumbrado a que sepa y tenga toda la información desde dónde se habla desde dónde lo hace cada diario cada radio cada canal de televisión es decir la Argentina ha comenzado a transitar esa amplitud de información en el sentido de que los ciudadanos sepan quiénes son los dueños de los medios es decir un medio cuando da una tapa no es inocente está defendiendo un interés una postura y quiere obtener un objetivo en la Argentina se solía decir hace unos años especialmente cuando yo era estudiante y muchos años después también que tres tapas del diario Clarín podían tumbar un gobierno cosa que era cierta hoy en la Argentina ni cientos de tapas del diario Clarín pueden hacerlo porque la sociedad argentina se ha encargado de fortalecer su democracia y de identificar desde dónde se habla entonces me parece que esta es la batalla que hay que dar en cada país que todos los ciudadanos sepamos cuando alguien tiene un discurso una tapa o un programa de televisión o de radio el ciudadano sepa desde dónde le están hablando y allí él puede entonces saber perfecto me hablan de esta posición concuerdo no concuerdo mi posición es la siguiente me parece que esto es lo más importante que en nuestro país ha sucedido y sigue sucediendo que el ciudadano sepa identificar luego por allí desde Ecuador se ha hablado del tema vinculante pero creo que la asambleista argentina ha aclarado por qué el parlamento latinoamericano no tiene un poder vinculante teniendo en cuenta el modo de representación por Ecuador también se dijo y ahí yo tengo una pregunta es para saber si la ley de medios regula o no internet porque nosotros en la Argentina no tenemos una ley de medios sino que es una ley de servicios de comunicación audiovisual porque no regula ni la gráfica ni internet el desafío quizás contestando al colega de Chile tenga que ver con de qué manera se regula internet de todas maneras yo creo que nadie renuncia a su convicción si es que la tiene firme más allá de lo que opinen cientos y cientos de ciudadanos respecto de cómo incidir en un proyecto de ley a mí me parece que puede enriquecer el proyecto de ley tener en cuenta todas las posturas si uno igual tiene una firme convicción no creo que la cambie simplemente porque en las redes a veces se hace uso pero también abuso del modo en que se expresa hay mucha intencionalidad de humillar a veces al que está exponiendo me parece que eso es de fácil identificación y que en todo caso yo creo que las herramientas de las redes sociales insisto enriquecen vuelvo a lo que dije al principio de mi exposición en el sentido de que no hay que tenerle temor a ese fluir de la palabra sino por el contrario creo que la puede enriquecer o es más puede fortalecer la defensa que no hace de su propia posición y lo de la radio que desde México se estaba pidiendo es muy sencillo de hacer yo creo que el Parlatino Web TV ya ha hecho un paso mucho más importante que es la televisión y la radio está implícita la discusión la discusión me parece que tiene que ver con el financiamiento o sea que los países miembros del Parlatino tendrán que resolver con una cuota como cada país contribuye para hacerlo rápido y esto crece inmediatamente y es de muy fácil ejecución incorporar la radio espero haberle contestado a todos sintéticamente muchísimas gracias licenciado por favor voy a ver si consigo hacerlo también para la respuesta al diputado de Brasil yo lamento que mi portugués sea muy malo por lo tanto me va a permitir que le conteste en español primero felicitarles yo creo que esta iniciativa que usted ha explicado de y democracia es realmente importante y probablemente puede ser un ejemplo para mucha gente para muchos parlamentos usted ha hecho una pregunta que nos hemos hecho todos en algún momento muy bien cuando uno pone en marcha una televisión parlamentaria quien decide quien decide sobre los programas quien decide sobre los contenidos quien decide a quien vamos a entrevistar a quien no vamos a entrevistar ese es un tema que la mesa del Parlamento Europeo tuvo que debatir y decidir en su momento cuando se creó la televisión parlamentaria la decisión fue responsabilizar a la administración despolitizar esas decisiones evidentemente todo está controlado por la propia mesa que puede intervenir si lo desea hay un comité consultivo en el que todos los grupos parlamentarios tienen la posibilidad de recibir información incluso estadística cuántos diputados de cuántos grupos parlamentarios han aparecido en la televisión del Parlamento Europeo en los últimos 3, 6, 12 meses ver si eso se corresponde con la proporcionalidad de la representatividad de esos diputados o de esos grupos y después también hay una carta una carta editorial y creo que ustedes también están siguiendo esta senda aquí que fija los grandes principios sobre los contenidos que tiene que tener la televisión dicho esto el error es humano y siempre va a haber un momento en el que va a haber un programa que no va a gustar a todo el mundo o siempre va a haber un tema que va a ser enfocado en un ángulo que algunos van a criticar es normal y además eso forma parte de la política yo siempre les digo a mi gente si esta semana se os quejó el Partido Popular Europeo y dentro de 15 días se os queja el Partido Socialista Europeo y dentro de un mes se os quejan los liberales o los verdes vamos bien no hay ningún problema si las 3 próximas semanas se queja el mismo grupo político entonces ahí tenemos un problema pero si esa queja es una queja que puede llegar indistintamente de un lado o del otro de la asamblea es normal y por eso también es importante que los funcionarios sepan que tienen que hacer su trabajo para el diputado de Guayaquil de Ecuador ese problema lo ha tenido también el Parlamento Europeo el Parlamento Europeo todavía hoy en alguna prensa sobre todo los tabloides británicos se acusa a los diputados de estar haciendo turismo de no tener un papel relevante y claro que contra eso la única manera de luchar es abrir las puertas y las ventanas que la gente sepa qué es lo que se está haciendo y para qué sirve que usted pueda decirle al periodista perdone porque dijo que este diputado hace turismo vaya a la página del Parlamento Europeo entre en la sección de ese diputado y tiene todas las estadísticas del trabajo del diputado cuántas propuestas presentó cuántas enmiendas cuántas veces estuvo en la votación cuántas veces intervino en el plenario cuántas veces se asoció a propuestas políticas tiene la radiografía exacta de lo que ha hecho el diputado luego evidentemente dentro del trabajo de los parlamentarios también están las relaciones internacionales también están las relaciones con otros parlamentos sobre el poder vinculante yo no voy a entrar demasiado este es un tema muy político y efectivamente el propio Parlamento Europeo no tenía ese poder ese poder se puede ganar de dos maneras se puede ganar o por la convicción política de los propios dirigentes de los países o por la por la petición social en el Parlamento Europeo vamos a reconocerlo los poderes del Parlamento Europeo se ganan fundamentalmente por convicción política y se ganan por necesidad la integración política europea que empieza cinco años después de la segunda guerra mundial si ustedes preguntan la opinión a la ciudadanía la ciudadanía probablemente estaba en contra o en ese momento no tenía la frialdad necesaria para decidir que un francés tenía que trabajar con un alemán cuando cinco años antes se habían estado matando entonces ahí hace falta un liderazgo político que muchas veces se tiene que poner incluso por encima del propio apoyo de la gente pero si no está ese liderazgo entonces ustedes necesitan el apoyo y ese apoyo viene de la reputación y la reputación viene del trabajo bien hecho y no hace falta tener solo poder vinculante con poderes no vinculantes se pueden hacer muchas cosas pero eso depende de nuevo de la credibilidad y de la legitimidad el parlamento europeo cuando aprueba resoluciones en materia de política internacional no tiene ningún poder de hecho muy pocos parlamentos tienen realmente competencias en materia de asuntos exteriores es más un control que un poder legislativo sin embargo a los países no les gusta que el parlamento europeo apruebe resoluciones negativas sobre lo que está pasando o no está pasando ¿por qué? porque eso ya no depende del poder legislativo eso no depende de lo que diga el tratado o la ley eso depende de la reputación o de la credibilidad que tiene esa institución para la asambleísta de Ecuador yo sí creo que los medios públicos y en este caso los medios parlamentarios tienen que trabajar con imparcialidad tienen que dar acceso a todos los diputados no solo al propio medio público nosotros damos acceso a cualquier diputado a toda la infraestructura tecnológica que nosotros ponemos a disposición de los medios de comunicación y tenemos problemas con ello yo tengo diputados franceses que se quejan de por qué los diputados del frente nacional utilizan los medios o utilizan la infraestructura del parlamento europeo para decir cosas que muchas veces son cosas muy polémicas o que están en la línea roja entre lo que es el respeto de los valores el respeto de los principios fundamentales pero yo no puedo decirle a un diputado que fue elegido por la gente usted no tiene derecho a estas infraestructuras porque usted va a decir cosas que a mí no me gustan o que a la institución no le gustan y sí efectivamente no sirve de nada utilizar las redes sociales si no se quiere escuchar si lo único que se hace es contar lo que yo hago pero no voy nunca a reaccionar a lo que la gente me dice eso a la larga sirve para muy poco sirve para tener contentos a los que ya nos votan o a los que ya les gustamos pero no les van a añadir ni un solo voto más hace dos años en una reunión con los expertos de medios sociales de la Casa Blanca yo hice esta pregunta cuando ustedes publican en el Facebook del presidente de Estados Unidos un post contando lo que está haciendo y reciben dos mil comentarios ¿qué hacen con esos dos mil comentarios? la respuesta fue nada nada no podemos ni siquiera leerlos bueno pues bien probablemente el presidente de Estados Unidos no necesita de las redes sociales no lo sé yo creo que en alguna elección quizás sí pero si los ciudadanos comentan y nadie en ningún momento parece que dé ningún tipo de viabilidad o de digamos de concreción a esos comentarios sus resultados entonces probablemente es mejor no hacerlo para la diputada argentina usted lo ha contado muy bien y además es exactamente lo que pasó en el Parlamento Europeo el Parlamento Europeo hasta el año 79 los diputados eran diputados nacionales con delegación al Parlamento Europeo y no tenía poderes digamos de tipo legislativo decisivo a partir del 79 es elegido por sufragio universal y es ahí cuando puede empezar a reivindicar una serie de poderes primero poderes presupuestarios después poderes de control y al final poco a poco también los poderes legislativos que ahora tiene para el presidente de la comisión y asambleísta por México yo también me uno a su felicitación yo creo que en efecto su Parlamento ha hecho un esfuerzo en estos últimos años en materia de televisión muy consecuente y muy exitoso y evidentemente les animo a seguir les animo a ir poniendo los recursos que hagan falta porque esos recursos tienen un impacto que se multiplica muchas veces es un dinero bien empleado y la radio efectivamente es un tema que incluso el propio Parlamento Europeo tiene probablemente demasiado abandonada pero quizá nosotros tenemos una explicación o una justificación y es que el Parlamento Europeo suele estar presente en las radios existentes con mayor facilidad que en la televisión la televisión es mucho más dura para nosotros la televisión informa poco y en momentos muy concretos y cuando informa informa de la polémica informa de las cosas de colores vivos informa de la discusión informa de la batalla el Parlamento Europeo es un Parlamento que busca el consenso que busca el acuerdo que busca las grandes mayorías es un Parlamento que de alguna manera autolimita su presencia en la televisión la radio normalmente va a dar las informaciones prácticamente en continuo por lo tanto en algún momento del día también va a informar de lo que hace el Parlamento Europeo pero yo sí creo que la inversión en radio sobre todo en los países en los que sigue siendo el vector fundamental de información es muy importante y además es una inversión técnicamente muy fácil y económicamente muy barata y para el parlamentario chileno claro que existe esa contradicción entre el trabajo y el pensamiento del diputado y lo que le pueda llegar de las redes sociales pero ahí también es el buen criterio del diputado de saber dónde poner los límites de saber si lo que le están contando los ciudadanos tiene sentido o no de saber también qué tipo de representatividad está ejerciendo yo creo que además y eso es un debate que daría para una semana y no la tenemos voy acabando las redes sociales sí están cambiando la naturaleza del trabajo de los parlamentarios los parlamentarios en el momento en que son más accesibles por la gente se convierten cada vez más de alguna manera en lo que los ingleses llaman el middleman el intermediario entre la ciudadanía y los poderes políticos pero eso hay que saber hacerlo y probablemente usted lo sabe mucho mejor que yo y ahí vuelvo a lo que dije al principio ese problema de los parlamentarios no lo producen únicamente las redes sociales lo producen por ejemplo también las encuestas cuántos líderes políticos en el mundo no toman sus decisiones en función de lo que dice la encuesta del día anterior o de lo que podría decir la encuesta del día siguiente y no a lo mejor en función de otros elementos y acabo como empecé si en el año 47 48 50 51 los padres de la construcción europea Robert Schumann Altiero Spinelli Jean Monnet etcétera Conrad Adenauer hubieran decidido si construir o no construir o llevar adelante la integración europea en función de las encuestas les aseguro que yo en este momento no podría estar aquí muchas gracias Tomando de nuestros dos panelistas el licenciado Duch y la licenciada Lufrano el ofrecimiento de un trabajo y de seguir ese trabajo en conjunto les propongo un fuerte aplauso para despedir nuestros panelistas este sábado a la mañana muchas gracias gracias tenemos que administrar los tiempos sin embargo quiero aprovechar antes de continuar con la agenda establecida para agradecer a la mesa que está en su totalidad igualmente los vicepresidentes de la justa directiva y a las delegaciones que se han mantenido durante estos días de estos dos días de la asamblea general pero también quiero resaltar aquí la presencia del honorable diputado Mehmet Zahil presidente de la comisión de armonización de la unión europea en la gran asamblea nacional de Turquía igualmente resalto la presencia del honorable parlamentario Javier Rategui Roselo presidente del parlamento andino y el secretario general igualmente la presencia de su excelencia Juan Gui Wu representante de la oficina de desarrollo comercial chino de China en Panamá y también tengo que resaltar el hecho de que han estado con nosotros durante estos días varios embajadores como su excelencia Ana Berta de Alberto embajadora de Argentina su excelencia Jorge Luis Durán embajador de la República Bolivariana de Venezuela José Ignacio Piña Rojas de los Estados Unidos de México Igualmente su excelencia Cadríez San Blal Olgun embajadora de la República de Turquía en Panamá su excelencia Francisco José Cruz fue en salida embajador de la República de Chile y también se encuentra entre nosotros su excelencia Ignacio Rivera Rodríguez representante de la FAO si omití a alguien bueno le doy el expreso mis disculpas pero ese es el reporte de las personalidades y aparte nosotros los parlamentarios nos acompañan en este segundo día de la Asamblea General y lo otro que quiero recomendar a todos es que aquí en el Salón VIP saliendo a mi izquierda está el libro de conmemoración de los 50 años del Parlamento Latinoamericano para los efectos que todos los parlamentarios y los embajadores que así lo deseen pueden firmar o registrar algún mensaje algún saludo al Parlamento Latinoamericano explicado ello senadora Blanca Alcalá le solicito nos indique en qué punto de la agenda nos encontramos gracias gracias señor presidente de conformidad con lo que también había sido solicitado a esta mesa directiva estamos solicitando que pueda hacer uso de la palabra el honorable diputado M. president de la Comisión de Harmonización de la Unión Europea a la Gran Asamblea Nacional de Turquía señor presidente Gracias, Presidente, y honorable members. Es un gran placer para presentar este distinguished body de parlamentarios de todos los países de Latinoamérica y de los países de los países de Latinoamérica. Me gustaría agradecer al presidente del Parlamento de Latinoamérica, Su Excelencia Elias Castillo, por la invitación que me extendió como representante de la Gran Nacional Asamblea de la Turquía para participar en la 3ª General Asamblea de la Parlamento de Latinoamérica. Como se sabe, la Gran Nacional Asamblea de la Turquía ha aplicado para recibir el estatus de observación al Parlamento de Latinoamérica y la invitación de Castillo es la continuación de la respuesta favorable que los distintos miembros de la Parlamento han dado a nuestra aplicación. Señor presidente y honorables miembros, es un placer para mí en dirigirme al distinguido cuerpo de parlamentarios de todos los países de Latinoamérica y del Caribe. Me gustaría agradecer al presidente del Parlamento Latinoamericano, Su Excelencia Elias Castillo, por la amable invitación que me ha brindado como representante de la Gran Asamblea Nacional de Turquía para participar en la 30ª Asamblea General del Parlamento. Como ustedes saben, la Gran Asamblea Nacional de Turquía ha aplicado para obtener el estatus de observador del Parlamento y la invitación del señor Castillo es la continuación de la respuesta favorable que los distinguidos miembros del Parlamento han dado a nuestra solicitud. Distinguished Participants, Parlamentary Diplomacy es today increasingly becoming complementary to classic forms of diplomacy. As parlaments constitute the basis of democracies and as the culture of democracy spreeds throughout the world, their role in shaping foreign policies of countries strengthen. To this end, parliamentary diplomacy is definitely an important medium through which Turkish foreign policy is conducted. The Turkish Parliament has become an important foreign policy actor in Turkey. The perspectives of our Parliament take part in the parliamentary assemblies of a number of regional organizations such as NATO, the Council of Europe and the Organization for Islamic Cooperation. The Turkish Parliament has also established inter-parliamentary friendship groups with 14 countries in Latin America and seeks fortune to give ties with the parliament of the region. These inter-parliamentary friendship groups offer great opportunity to build up institutional and personal relations. In recent years, many parliamentary visits between Turkey and the region took place which has increased mutual awareness. Distinguidos participantes, la diplomacia parlamentaria está cada vez más convirtiéndose en complementaria para las clásicas formas de diplomacia. Así como los parlamentos constituyen la base de las democracias y así como la cultura de la democracia se expande por todo el mundo, su papel en moldear la política exterior de los países se refuerza. A este fin, la diplomacia parlamentaria es definitivamente un medio importante a través del cual la política exterior turca se dirige. El Parlamento turco se ha convertido en un actor importante de la política exterior de Turquía. Los grupos respectivos de nuestro Parlamento participan en las asambleas de un número de organizaciones regionales como la OTAN, Consejo de Europa y la Organización para la Cooperación Islámica. El Parlamento turco ha establecido del mismo modo grupos de amistad interparlamentaria con 14 países en Latinoamérica y busca forjar nuevos lazos con los parlamentos de la región. Estos grupos de amistad interparlamentaria ofrecen una gran oportunidad para construir relaciones institucionales y personales. En años recientes se dieron lugar muchas visitas parlamentarias entre Turquía y la región las cuales aumentaron la conciencia mutua. Honorable members, now I would like to give some information on Turkey's relations with the Americans. In line with the expanding horizons of its active and multidimensional co-empolicy, Turkey has been pursuing a comprehensive outreach policy towards Latin America and the Caribbean for almost two decades. As part of this policy, we have increased the level of our diplomatic representation in the region by opening new embassies in Peru, Colombia, Ecuador, Panama, Dominican Republic and Costa Rica in the last five years. Thus, increasing our diplomatic presence in the region to 12 embassies and the consulate general in Sao Paulo. Meanwhile, we are also glad that in the past three years, Ecuador, Peru, Colombia, Panama and Costa Rica have opened embassies in Ankara. Turkey has decided to open another embassy in Guatemala this year, while Nicaragua and Guatemala will be opening embassies in Turkey soon. As a result of these initiatives, Turkey's trade volume with Latin America and the Caribbean has increased from 960 million dollars to 8 billion dollars during the course of the last decade. Honorables miembros, ahora me gustaría darles alguna información sobre las relaciones de Turquía con las Américas. En línea con la expansión de los horizontes de su política extractiva y multidimensional, Turquía ha estado buscando una política de participación extensa hacia Latinoamérica y el Caribe durante al menos dos décadas. Como parte de su política hemos aumentado el nivel de nuestra representación diplomática en la región abriendo nuevas embajadas en Perú, Colombia, Ecuador, Panamá, República Dominicana y Costa Rica en los últimos cinco años, aumentando de este modo nuestra presencia diplomática en la región hasta en 12 embajadas y un consulado general en Sao Paulo. Mientras tanto, estamos contentos de que en los últimos años en Ecuador, Perú, Colombia y Costa Rica hayan abierto embajadas en Ankara. Turquía ha decidido abrir otra embajada en Guatemala este año, mientras Nicaragua y Guatemala estarán abriendo embajadas en Turquía pronto. Como resultado de todas estas iniciativas, el volumen comercial de Turquía con Latinoamérica y el Caribe ha aumentado de 960 millones de dólares a 8 billones durante el curso de la última década. Distinguished members, with the belief that integration fosters peace and stability among nations, Turkey attains great importance to contributing to the regional integration processes in Latin America. In this respect, we have established institutional ties with almost all regional organizations in Latin America and the Caribbean such as the Organization of American States, the Association of Caribbean States, the Pacific Alliance, the Central American Integration System, the Southern Common Market, the Caribbean Community, and the Community of Latin American and Caribbean States. We consider the Parlatino to be the missing link in our efforts to contribute to the deepening of regional integration in the Americas. The Parlatino is among the important and influential regional parliamentary assemblies in the world with its strong track record in promoting democratic values and parliamentarian culture in the Latin America for over half a century. Distinguidos miembros, con la creencia de que la integración promueve la paz y la estabilidad entre las naciones, Turquía atribuye gran importancia a la contribución de los procesos de integración regional en Latinoamérica. A este respecto, hemos establecido lazos institucionales con casi todas las organizaciones regionales en Latinoamérica y el Caribe, tales como la Organización de los Estados Americanos, la Asociación de Estados del Caribe, la Alianza del Pacífico, el Sistema de Integración Centroamericana, el Mercado Común del Sur, la Comunidad del Caribe y la Comunidad de Estados Latinoaméricos y Caribeños. Consideramos al Parlatino la pieza que falta en nuestros esfuerzos para contribuir a la profundización de la integración regional en las Américas. El Parlatino se encuentra entre las asambleas parlamentarias regionales más importantes e influyentes del mundo, con su gran camino recorrido en la promoción de los valores democráticos y la cultura parlamentaria en Latinoamérica durante aproximadamente medio siglo. Honorable Members, Humanitarian and Development Assistance constituye another important pillar of our outreach strategy to the region. As an active member of the international Dono community, Turkey has been carrying out various development projects in the fields of health, environment, education, technical equipment, etc. Within this framework, the Turkish Cooperation and Coordination Agency has provided approximately 7 million dollars of development assistance to Latin America and the Caribbean. The agency completed its initial technical visits to 16 regional countries in 2014. Their observation will help, these observations will help us determine priority areas. Moreover, to institutionalize and strengthen the manner in which we deliver development assistance to the region, the agency has decided to open regional coordination offices in Mexico City and Bogota. The Mexico office will become operational very soon. Apart from the above-mentioned development assistance, Turkey also 8 million dollars contributed to the Caribbean Community Development Fund and to the association of Caribbean states. Turkey also supports the organization of American states in its endeavors to promote integral development, multidimensional security, the protection of human rights and good governance Indo-Américas. etc. Within this framework, the agency of cooperation and coordination of Turkey has provided approximately 7 million dollars of help to development in Latin America and the Caribbean. The agency completed its initial visits in the beginning to 16 countries of the region in 2014. Its observations will help us determine the areas of priority. In addition, to institutionalize and strengthen the way we distribute the help to development in the region, the agency has decided to offices of coordination in Bogota. The Office of Mexico will be operated very soon. Apart from the help to development mentioned earlier, Turkey has contributed with 8 million dollars to the development of the Caribbean to this time. Turkey, also, supports the organization of the American states in its efforts to promote the development integral, the security multidimensional, the protection of human rights and a good gobernanza in the Americas. Distinguished members, against the spectrum and in view of their deep root of democratic and parliamentary traditions, the Turkish parliament and the Parletino could immensely benefit from cooperation. I am convinced that such an interaction would constitute a much-needed channel of communication between our respective regions. Through such enhanced representation, we shall be better equipped to further intensify our relations and cooperation with your broader region. These new ties will create lots of opportunities for both sides. In Turkey, the upcoming election will be held on 7th of June. Once we agree on the modalities of this membership, I am confident that the next General Assembly will be the venue where we sign the document that will concretize your decision to admit Turkey. I would like to thank you for your valuable suffer for our application to join the Parletino. Thank you very much. Muchisimas gracias. Distinguidos miembros, frente a este panorama y en vista de sus profundas y enraizadas tradiciones democráticas y parlamentarias, el Parlamento turco y el Parlatino podrán beneficiarse inmensamente de la cooperación. Estoy convencido de que tal interacción constituiría un canal muy necesitado de comunicación entre nuestras respectivas regiones. A través de tal representación mejorada, deberíamos estar mejor equipados para intensificar más allá nuestras relaciones y cooperación con su región más extensa. Estos nuevos lazos crearán muchas oportunidades para ambas partes. En Turquía, las elecciones inminentes se celebrarán el 7 de junio. Una vez lleguemos a un acuerdo sobre las modalidades de esta membresía, estoy seguro de que la próxima Asamblea General será el lugar donde firmemos el documento que concretizará su decisión sobre la admisión de Turquía. Me gustaría agradecerles por su valioso apoyo en nuestra solicitud para unirnos al Parlatino. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, honorable señor diputado por su mensaje por su presencia. Senadora indique qué punto continúa la agenda. Con mucho gusto presidente. El siguiente punto del orden del día es el relativo a la firma del convenio de cooperación con el Parlamento Andino. Queremos solicitar al señor presidente del mismo que sirva subir al estrado de este hemiciclo. Gracias. 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 Caballeros Gracias. 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 30ª Asamblea General del Parlamento Latinoamericano. Señora vicepresidenta alterna del Parlamento Latinoamericano. Y además, felicitaciones por su reelección reciente como presidenta de la Cámara Legislativa de Ecuador. Señora Secretaria General, señores y señores secretarios del Parlamento Andino, señor secretario secretario general del Parlamento Latinoamericano, hermanas y hermanos parlamentarios del Parlamento Latinoamericano. Bueno, para mí es un privilegio estar aquí en este recinto, y además en Panamá, donde estuve recientemente estuve recientemente en la séptima cumbre de las Américas, que definitivamente han marcado un trazo en el futuro de los países de nuestra vida. He escuchado un tema muy preocupante de todos, y también fue la mía. Yo en mi vida privada siempre he estado en cargos ejecutivos, y en la vida política también en cargos ejecutivos. He estado a cargo de cuatro ministerios, tomada de decisiones. He entrado al Parlamento Andino, por elección nacional, y me encuentro en un campo distinto, donde tienes que dialogar, aprender, recibir el impulso de la ciudadanía. Pero sus acuerdos no son vinculantes. Entonces, bueno, tengo que aprender este camino. Y me pregunto, ¿y los acuerdos de las Naciones Unidas o de la Organización de Estados Americanos son vinculantes? Tampoco. Depende de nosotros el trabajo que hagamos y definitivamente con la participación de la ciudadanía para ver cuáles son los temas importantes, para ponernos en agenda. Y de todas maneras, y así lo estamos haciendo, el Parlamento Andino participa con nosotros los representantes del ejecutivo de los países, invitados, pero participados en la discusión de las ideas y también los representantes de los congresos legislativos. Y así, en las plenarias, hemos podido lograr declaraciones donde están firmando los congresistas de los legislativos. De ahí salen estas ideas y de ahí se empiezan a desarrollar. Pero no solamente participamos con los representantes del ejecutivo legislativo, sino con la sociedad. ¿Y cómo? Estamos participando con los jóvenes universitarios y con los jóvenes escolares. Es un tipo de asambleas donde ellos participan en unos parlamentos andinos universitarios donde han sido entre ellos mismos seleccionados dentro del tercio superior de la universidad. Son los futuros líderes. Y ellos van a crear las políticas. Vemos, por ejemplo, que la OEA, en 16 meses de trabajo sobre drogas, ha puesto en agenda los temas para tratar en los próximos cinco años. Nosotros, nosotros hoy día con este convenio, estamos integrándonos. Estamos participando para crear, justamente, aportes, tanto del Parlamento andino como del Parlamento latinoamericano, que eso es lo que nos va a dar fortaleza porque ya las corrientes de opinión van a salir de un organismo mucho más importante. Y también estamos participando en la integración, y esto es hoy día parte de la integración, porque nuestra América tiene que integrarse en Sudamérica una sola, con Centroamérica. Puedo anunciar lo de Chile. Chile es miembro asociado del Parlamento andino desde hace 12 años. Y conjuntamente, trabajando juntos con los representantes de Chile, ya se están incorporando como miembros plenos. Eso nos hace más fuertes. Pero, entonces, uno es la integración. Dos es, los temas de agenda que se puedan poner para discutir, tienen que venir de una corriente de opinión, no solamente de nosotros, sino también con la juventud. Y volviendo al tema de la agenda de la OEA, para los cinco años, para el tema de drogas, hay un tema que, yo he sido ministro interior, o sea, hay un poco con el tema de drogas, el tema del clorhidrato, donde se toca el medio ambiente y no se toca el tema de drogas. No es posible tocar el medio ambiente y no tocar el tema de drogas, hablando del clorhidrato, de la coca. Ni es posible tocar el tema del clorhidrato y no tocar el tema del medio ambiente. Para lograr la droga de la coca, se deforesta grandes extensiones. Y ahí, ¿qué se sirve la coca? Que después de un tiempo, ese árbol le quita la fracturidad de la tierra y quede enforestado. Pero con esa hoja de coca, ¿qué se hace? Grandes estanques, maceración con productos químicos, y esos productos químicos a los ríos. contaminan los ríos. El pescado come ahí, se contamina el pescado. Y poblaciones vulnerables comen ese pescado, se vienen contaminados. O sea, desde acá, con este tema de incorporación, de la participación, es un tema que puede estar vigente y va a tener fuerza. La medida que las corrientes tengan fuerza es importante. También el tema de comunicación. No es posible, hoy día, aislarnos. Ya hablamos de la aldea mundial, ya no hablamos de las ciudades. Hoy día, lo que pasa en cualquier parte del mundo, ya la velocidad de la luz prácticamente se entera en todo el mundo. Nadie puede ocultar lo que sucede. La comunicación es importante. Hoy día, con el tema de las redes sociales, poder controlarla, lo veo muy, muy difícil. Y voy a contarles una experiencia que tuve también cuando estuve en el Ministerio de Transportes. Nosotros teníamos un programa con el Banco Mundial que era la construcción de carreteras, no, caminos rurales, donde esos caminos que la gente tenía que ir en fila india, porque eran tipo de herraduras. Tuvimos un programa donde había 10 centros poblados que tenían su camino hacia una ciudad donde había colegios. Entonces, lo que se hizo con este programa es ampliar ese camino de herradura para que vayan con más comodidad. Y había un sistema que, además, en ese trabajo trabajaba la comunidad y recibía su puesto. Pero, después de dos años, se terminó todo este programa. Vinieron los Banco Mundial, fueron a la zona, regresaron. Señor Ministro, el primer objetivo lo hemos logrado. Hoy día, los alumnos ya no van en fila india. Van de a dos, se comunican. Es el primer gran avance. Señoras y señores, las comunicaciones no pueden controlarse. La libertad de expresión es muy importante. Les dejo esos dos temas, pero siempre tenemos que participar.